Marzo ha comenzado con tranquilidad para las bolsas europeas y el IBEX 35 en una jornada marcada por el rebote de Grifols. La compañía ha sido protagonista tras presentar este jueves unas cuentas no auditadas, pero sobre todo por reconocer este viernes que el flujo de caja libre estará cerca de cero durante este año. Todo ello después de que el selectivo español cerrase febrero con caídas acumuladas del 0,76%, un mes que ha estado marcado por los resultados empresariales, mientras que el que comienza hoy estará condicionado por los bancos centrales. La reunión del Banco Central Europeo será ya la semana que viene, el 7 de marzo, y la de la Reserva Federal los próximos 19 y 20. Si a comienzos de año el mercado esperaba recortes de tipos en estos encuentros, ahora parece más que claro que los tipos no se tocarán en ninguno de los dos casos. Los datos seguirán siendo determinantes para ver qué plazos barajan finalmente los bancos centrales a la hora de recortar tasas. En este sentido, los inversores han conocido este viernes la inflación de la eurozona de febrero, que se ha moderado menos de lo previsto, hasta el 2,6%, desde el 2,8% y frente al 2,5% estimado. La tasa subyacente ha caído al 3,1% desde el 3,3%, también menos que el 2,9% que anticipaba el consenso.